saludos bienvenidos a su canal de noticias rd si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo llega a nuestra redacción que un individuo de alrededor de 30 años de edad habría saltado desde el puente hermanos patiño el cual conecta una extensa área del sur con el centro de la ciudad de santiago agentes de la policía nacional integrante a la defensa civil y profesionales médicos del sistema nacional de atención de emergencias y seguridad 911 acudieron al lugar del incidente para prestar ayuda al hombre quien sufrió graves lesiones y fue llevado a un centro médico según relatos de los testigos el individuo se separó de su pareja debido a una supuesta infidelidad en el área emboscosa donde cayó numerosas personas se congregaron para tratar de identificar a este hombre así mismo mi mente esta persona de alrededor 30 años saltó del puente el cual conecta con el sur con el centro de santiago integrante de la defensa civil y el sistema de atención de emergencia 911 están en el lugar del incidente para ayudar a este hombre quien sufrió lesiones y fue llevado a un centro médico qué opina usted sobre esta noticia déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo